A partir de la década del 90 empezamos con la introducción de germoplasma de distintas especies de frutales tropicales y específicamente de esta especie como es el mango. Y luego de 4 o 5 años de la evaluación correspondiente, hemos transferido al productor las variedades que están produciendo actualmente. Y hemos seleccionado por lo pronto 4 variedades que están en estos momentos en el circuito productivo de la región. Entre ellas es la variedad Tomiakin, la variedad Austin, Ken y Kate. Antes de los años 90, digamos, lo que veíamos en el traspatio de la casa, alrededor de la finca, todo mango de semilla, es decir, árboles grandes de 8, 10 metros, inmenso, con la venida, digamos, la introducción de este nuevo germoplasma. Y al realizar planta injertada, eso permite disminuir el tamaño de los árboles. Justamente eso nos facilita totalmente la cosecha, nos facilita los tratamientos sanitarios y tener mayor número de plantas por hectárea. Así que esto va creciendo paulatinamente y es una oportunidad muy importante para la región y es una alternativa de diversificación muy importante. ¿Por qué? Porque el mango justamente sale cuando ya las otras producciones primarias del productor como cítrico y hortaliza ya se dejó de cosechar. Y justamente a mediados de diciembre empezamos con la cosecha de mango hasta fines de marzo. Entonces, digamos, esa época donde no hay otra producción citrícola y hortícola encaja perfectamente, digamos, esta producción de mango. Eso nos permite tener mayores tiempos, digamos, productivos durante el año y además eso socialmente la gente, digamos, queda en la finca y no tiene que andar con un sistema golondrina e ir a otras producciones o a otra cosecha.